Hola, mi nombre es María Fernanda Franco Luna. Bienvenidos a una nueva editorial, un nuevo video de Match Day Media. Lo pueden ver en YouTube, no olviden mirarlo, suscribirse. Hoy vamos a hablar de la Liga Femenina de Fútbol. Ayer la Di Mayor anunció el torneo que se va a jugar. Finalmente dio las fechas y el formato con el que se jugará la Liga 2021. Pero antes de explicarles un poco o de contarles cómo va a funcionar, quiero decir que me parece terrible, me parece escandaloso lo que está haciendo Di Mayor con el fútbol femenino. Es increíble que después de todo lo que lo intentan las mujeres que juegan al fútbol, que quieren sobresalir, que quieren mostrar de qué son capaces, la Di Mayor decía solamente hacer un torneo de dos meses, señores, señoras, dos meses. El torneo solo irá del 12 de julio al 19 de septiembre. Dos meses. Es un torneo de verano lo que está proponiendo la Di Mayor. Es terrible, espantoso lo que hace Di Mayor con el fútbol femenino. El fútbol femenino colombiano que viene de quedar subcampeón en la Libertadores que se acaba de jugar en Argentina. La versión 2020 que no se pudo jugar por la pandemia. Y entonces, cuando se juegue ahorita, el 30 de septiembre, la de Chile, que le podemos exigir algo a nuestras jugadoras, a nuestros equipos. ¿Cómo pretendemos ir a competir a Chile cuando acá tratamos el fútbol femenino como ese encarte? Como, ay sí, toca poner a hacer algo. Pongámoslas a jugar dos meses. Eso es lo que se merece el fútbol femenino para nuestros directivos. No podemos permitir que se juegue así. Mientras que en el mundo cada vez se desarrolla más. Se trata de igualar al fútbol masculino. Se trata de darle mejor condiciones. La UEFA acaba de anunciar que va a mejorar las condiciones de la Champions League para el próximo año. Mejores condiciones tanto en sueldos, tener en cuenta las maternidades, los permisos, aumentar el desarrollo, mejorar las condiciones. Las ligas de Argentina, de México, se juegan completas. Acá no. Acá vamos a hacer un torneito de verano de dos meses. ¿Qué se puede desarrollar en dos meses? Le pregunto a la Di Mayor. ¿Qué se puede hacer en dos meses de fútbol? ¿Cuánto más van a entrenar? ¿Cómo viven las jugadoras de fútbol de un sueldo cuando se juega solo dos meses? Y no puede ser la excusa la pandemia, porque si la pandemia fuera la excusa, pues entonces el fútbol masculino se tendría que haber jugado igual. Y ese sí se juega completo. Sí se jugaron todas las fechas del todo contra todos y se van a jugar todas las preliminares. ¿Qué pasa, Di Mayor? ¿Qué pasa con el fútbol femenino? Que últimamente, se le olvida, está haciendo mucho más en el fútbol, en el ámbito internacional, que el fútbol masculino. Y hace rato no tiene una buena actuación en Copa Libertadores. Que los equipos tampoco son la maravilla allá. Entonces, me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué le están haciendo esto al fútbol femenino? ¿Por qué? Solamente dos meses. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué cuesta tanto invertirle, esforzarse, creer en el desarrollo del fútbol femenino? Acá hay potencial. Quedó demostrado en la Copa Libertadores que acabó de pasar. Tenemos jugadoras excelentes. Por ejemplo, Catalina Usme. ¿Cuándo íbamos a pensar que la goleadora histórica de la Copa Libertadores iba a ser una colombiana? Catalina Usme lo acaba de hacer con el América en la Copa Libertadores. Pero, ¿para qué esto siga pasando? Para que sigamos desarrollando el fútbol femenino. Para que crezca. Para que podamos ir a un mundial a competir. No solo a ir a ver qué pasa. Sino a intentar ganar, llegar lejos. Poder competir contra grandes potencias como las europeas o las gringas. Nos falta mucho. Y estos torneitos que se inventa la Di Mayor no ayudan para absolutamente nada. Di Mayor, ¿qué se va a hacer con el fútbol femenino? Mi pregunta es, ¿qué está dispuesto la Di Mayor, los mismos clubes, a dar por el fútbol femenino? Tenemos que luchar por el desarrollo de las mujeres en el fútbol. Tenemos que apoyarlas. Tenemos que darle más recursos. Tenemos que aprender y copiarnos de la gente que lo hace bien. ¿Por qué la UEFA está mejorando y nosotros estamos desmejorando? Esa es la pregunta. Tenemos, tenemos. Es nuestra obligación. Es la obligación de la Di Mayor mejorar las condiciones del fútbol femenino y no hacer estos torneítos de dos meses que nos acaban de lanzar en este 2021. Gracias. Gracias.